El proyecto ECOVICLA También vamos a complementar lo que ya tenemos, la ciclovía, que tanto impulso creen que le pueda dar a una cosa que aparentemente según vemos el resto de los ciudadanos no ha pegado al 100%. Pretender que la bicicleta pegue tras dos años de inicio de un programa es un poquito irreal. Yo creo que las ciudades que más les ha costado establecer la bicicleta como área de transporte son 30 años y las estrategias son muy diversas. Desde constituir infraestructura ciclista, tal como ciclovías, ciclocarriles y toda esta clase de elementos físicos existentes que afectan y benefician a la población. Como los programas de educación ciclista, como el sistema de préstamo de bicicletas. Que si se continúa en un futuro puede llegar a convertirse en una ciudad totalmente ciclista. Donde todos los ciudadanos se puedan transportar en bicicleta, en automóvil, en transporte público. Todos conviviendo de una forma armoniosa y sobre todo con respeto. Y yo no estaría tan de acuerdo con decir que la ciclovía no ha pegado. Tal vez nosotros pensamos que la ciclovía debe estar llena de bicicleta las 24 horas del día. Pero no es ese el enfoque con el que debemos de trabajar. Yo lo que sí les puedo asegurar, porque uso la bicicleta de manera cotidiana, es que hay más gente utilizando la bicicleta. Han surgido múltiples grupos de ciclistas. Están los Bicles, está Rueda Limpio, está Provincia Corrila. Pero han surgido muchos otros grupos, Bicitur, los Pedales, Extremos. Todos estos grupos han logrado que personas que antes no estaban activos físicamente, se hayan activado. Entonces hay impactos en salud pública, hay impactos económicos, hay impactos ambientales. Y aquí debemos de verlo no tanto como qué tan importante es en este momento la bicicleta, sino cuál es su potencial. Las grandes masas que se manejan en la ciudad son mayormente las que utilizan algún tipo de transporte alternativo y el transporte público. No solamente el automóvil propio, estamos hablando de que el automóvil maneja 1.2, sino que luego 1.3. Gentes que viajan en un viaje de automóvil, o sea, con el costo y la huella carbónica que deja. Por otra parte, esto va a ser paulatino. Nosotros iniciamos, por indicación de la historia de Baricó, una política pública. Es un enfoque diferente y hay que tomar en cuenta y ser muy puntuales en que las políticas públicas no son para una brillanteza inmediata, no es para un reflejo de manera inmediata. Una política pública marca un estado de conciencia, marca un enfoque diferente para hablar de la ciudad, una situación que nos obliga, que tenemos que ser factor de cambio como persona, como ciudadano incluso. Y potencialmente la ciudad de Santillo tiene muchas de estas virtudes. Por eso lo que compete al gobierno, lo más importante es el establecer los espacios, el establecer la oportunidad para que paulatinamente se vayan dando todas estas modificaciones. Bueno, hablando específicamente de la ciudad de Santillo, es una ciudad bastante propicia para que se desarrolle esta clase de actividad. Entre los detractores tenemos el clima, 40 grados, el frío, menos 15 grados, las distancias. Bueno, utilizar la bicicleta no es una obligación, es una alternativa, es una alternativa de transporte, a la cual todos tenemos derecho. Y me gusta la forma en que se está abordando todo este tema, porque se lo hemos abordado desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de salud, pero también hay que explotar sobre todo este punto de vista económico, que es donde ya podemos tener un beneficio totalmente palpable en nuestras economías como usuarios de la bicicleta, al no consumir, al no tener que pagar una gasolina, al no vernos obligados aún a pagar una tenencia, que es un tema importante. Si se nos está dando un servicio, como haciendo paréntesis, si se nos está dando un servicio, un preestructurio y todo eso, ¿por qué no pagar? No es algo que resulta bastante lógico. Es que definitivamente habrá para quienes no es alternativa, ¿no? Para esas personas lo que se les puede señalar es que el principal beneficiario de que una persona se suba a la bicicleta es el automovilista, porque entre más gente anda en bicicleta, en transporte público o caminando, menos gente estará utilizando el auto particular y tendrán más espacio para circular por las calles. Entonces, para darnos una idea, más o menos, una bicicleta ocupa la octava parte de un vehículo. Esto quiere decir que por cada ocho bicicletas es el mismo espacio que utiliza un solo vehículo. ¿Para cuál es la contraparte? ¿Accidentes ha habido? ¿Hay una cifra? Cuando hay una política de infraestructura adecuada y las políticas adecuadas para promover los distintos medios de transporte, el medio de transporte más seguro que hay en la bicicleta. Genera cero emisiones de CO2, es el más seguro, es el más económico y es el más rápido en espacios urbanos congestionados en distancias de 200 metros a 5 kilómetros. Y en ese rango está el 50% de los traslados en las ciudades europeas. Acá en México las estadísticas son un poco diferentes, pero no sensiblemente más diferentes. El recorrido medio en Saltillo anda alrededor de los 7 kilómetros en las movilizaciones cotidianas. Entonces no es muy diferente el escenario. El principal enemigo de la bicicleta no es la inseguridad, sino todos los prejuicios que tenemos, es de que es insegura. Y realmente donde sucede la mayor cantidad de accidentes es en los cruces, donde tenemos conflictos entre peatones, entre ciclistas y automovilistas, no mientras uno va circulando y sobre todo en sentido contrario. Entonces, si queremos mejorar la seguridad y la percepción positiva de la bicicleta en la ciudad, hay que hacerlo focalizado con una clase de reglas y sobre todo educando. La ciclovía, así como existe ahorita, no nos va a solucionar totalmente. No quiere decir que por el hecho de que tengamos dos rutas de ciclovía, tengamos que utilizarla siempre, que es algo, una creencia que tiene mucho a la gente y que nos lo dice. Usen la ciclovía. ¿Para qué les pusimos la ciclovía? Úsenla. No todas las rutas o los puntos donde vayamos nos va a llevar la ciclovía. Es obvio que tenemos que utilizar otros lugares, otras calles por donde transitar. Pero también la utilización de la bicicleta va a demandar que existan más áreas por donde circular. Y como mencionaban, el carro va a ocupar un espacio y nosotros como ciclistas vamos a ocupar otro espacio. Pero es bien importante que la gente que está utilizando su automóvil se dé cuenta que ya existimos y que estamos circulando también. Entonces es muy importante el respeto tanto de los ciclistas al automóvil como del automóvil al ciclista. Cuando logremos convivir en armonía, muchísima más gente se va a empezar en el marco de utilizar bicicleta. Otra cosa es utilizar luces, utilizar chalecos. Hay muchas cuestiones que como ciclistas tenemos que aprender a utilizar. Y es bien importante educar a todos los ciclistas a que los sepan usar antes de que los sepan y los sepan usar antes de que los sepan y 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 los sepan. Y siempre al final terminan diciendo, bueno, ¿y dónde dejan sus bicis? O sea, ahorita que estamos hablando de todo esto de infraestructura, yo supongo que con este proyecto, además de los puntos que ya tiene estratégicamente de poner sus bicis y demás, también sea como que un impulso para que comerios, instituciones educativas, salud y demás, pues también ya se vea animarnos precisamente a poner mis estacionamientos. Por ejemplo, nos hemos tocado experiencias de que vamos a un banco y pues donde puedes, pues pones la bici, ¿no? O sea, dentro del estacionamiento, donde no estorban ni a los peatones ni a los automobilistas ni nada. Y aún así llega el cuate este de seguridad y te dice que por favor la retires. O sea, la verdad es que yo también en plazas comerciales sucede lo mismo. Así como que, ¿por qué pones la bici ahí? Y pues de acá es como que, ¿dónde más la pongo? Hay muchos rubros que tenemos que poner atención, ¿no? Evidentemente uno de ellos es el don de dejar la bicicleta. Estamos iniciando, como te digo, se dio el primer paso como gobierno. Eso yo creo que es fundamental para una práctica y una política pública. Estamos tratando, por indicación del alcalde, de ver las estrategias, las diferentes medidas. Otra parte no solo es el proveer, pues, el uso de una bicicleta de préstamo, el tener cicloestaciones, el tener ciclovía, es el empezar a hacer las calles más amigables para el ciclista. El otro sentido, el tener espacios donde tú puedas resguardar tu bicicleta, que estén iluminados, que se vea seguro, y que tú puedas de una manera habitual dejar tu bicicleta, hacer tus compras, hacer lo que tú tienes que hacer y regresar por tu bicicleta y regresar a tu origen. En ese sentido, estamos platicando también ya con desarrollo urbano, para que dentro de las mismas instancias donde se piden cajones de estacionamiento, se pidan espacios para estacionar bicicletas. Todos somos peatones y todos primos nuestros mismos errores que cometemos cuando manejamos. Entonces, no se trata de satanizar al automóvil, porque dentro del automóvil va una persona también, sino invitarlo a que él viva. Nosotros como grupo, es lo que buscamos hacer. Les damos la experiencia de ser ciclistas. Entonces, las miles de personas que han paseado con nosotros, se han dado cuenta del caso de ser ciclista, de ir por la calle, e imaginamos que ya son más responsables, que son más atentos, que son más sonrientes, más amables. Entonces, es nuestro objetivo como grupo, promover esta clase de ciclismo urbano. O sea, se trata no de ver los distintos modos de transporte como excluyentes entre sí, sino como complementarios, y como elementos que se respaldan unos a otros. De lo que se trata es que el ciudadano tenga una mayor gama de alternativas, que cualquier persona pueda usar automóvil si lo tiene, o pueda usar el transporte público, o pueda usar la bicicleta, pueda caminar con seguridad, y pueda interconectar entre los distintos medios de transporte. Ese es otro elemento muy importante. El beneficio primero, para el que va arriba de la bici, hay muchas estadísticas a nivel global, global o un nivel grande, pero por lo primero desde el nivel personal. Yo, en mi caso, fue usar la bicicleta hace como tres años para ir a la universidad. Eran dos cómbics de años. Echale unos diez pesos promedio al día. Por tres años, pues ya es una cifra bastante buena. Aparte, el tiempo que te ahorras, porque sí era aproximadamente desde mi casa al tecnológico en específico, eran veinte minutos en bicicleta. Lo bajé hasta doce, catorce minutos. Entonces, a lo largo de tres años ya es bastante ahorro. Y, pues, la parte de los otros bienes agregados, salud y condición física, todo eso también, sin darte cuenta, ya es un beneficio que tienes ahí. Todos somos peatones a final de cuentas. Entonces, la ciudad debe tener una infraestructura para las personas, no para el automóvil. Y la otra que veo mucho es que, de repente, empezamos a hablar mucho de urbanismo y nos desviamos a cosas así muy grandes y el tema es la bicicleta, pero eso pasa porque realmente el tema no es propiamente la bicicleta, sino el tema es la ciudad. O sea, esta es una cuestión de planeación y el tema de la bicicleta es solamente un punto de todo lo que conlleva una planeación de la ciudad, de mejores calidades de vida, de tener una mejor condiciones para todas las personas y todos los beneficios que hemos estado hablando. La bicicleta es, yo creo que, la semillita o tal vez una de las cosas más importantes que nos puede tomar para tener una mejor calidad de vida en la ciudad. O sea, a otra mencionabas ¿por qué comprar un carro y no una bicicleta? Roberto me explica mucho eso, ¿no? También cambia un poquito la idea de que no se puede. O sea, sí se puede. Nada más es de hacerlo, de animarse, de intentarlo una vez y nos va a dar un gusto andar en bicicleta. Descretamos de la ciudad, convivimos, conocemos, somos parte de la ciudad y también es muy importante en este momento que la gente se sienta parte de su ciudad porque eso nos va a hacer que queramos beneficios para ella.